Le sugiero discreción porque las imágenes que le vamos a presentar son muy sensibles, así que tome sus precauciones si nos está viendo con alguien que no quiere verlas. El departamento de policía de Phoenix, Arizona, hizo públicas estas imágenes de la cámara corporal de un agente al ser atacado a tiros. Ahí lo tiene usted. Este oficial había acudido al lugar en respuesta a reportes sobre una mujer que estaba herida dentro de una vivienda. Como podemos observar, el agresor esperó para tener al oficial a solamente unos pasos y dispararle a quemarropa. El agente y otros ocho más que llegaron después como apoyo también resultaron heridos en este incidente en donde todo apunta a una emboscada por parte del atacante que posteriormente, aparentemente según las autoridades, se suicidó.